Muy buena gente, bienvenidos al que tal Bienvenidos al que tal Que pasa que tal Bueno vale, birria de presentación Bueno, os cuento, lo primero, he estado haciendo esto Y he estado grabando pensando en que me iba a quedar Un capítulo guapísimo de como hacer una especie De estructura debajo del agua, pero hemos tenido Un problema, todo esto que veis aquí me ha llevado A hacerlo 57 minutos De grabación, entonces he decidido Quitarlo porque ha sido aburridísimo He estado a punto de morir varias veces y demás Entonces lo que vamos a hacer, como me he quedado Sin tiempo, yo me voy siempre Con la espada contra la pared, no tengo tiempo Para todo el tiempo que me gustaría para grabar Entonces lo que vamos a hacer es, este va a ser el capítulo Más corto de la historia, vale, no sé si va a durar Más de 10 minutos, lo siento, vale Me da culpa, pero me he quedado sin tiempo para Grabar, entonces como soy un poquito de cabeceta Voy a dejar el capítulo grabado, voy a hacer Todo esto lo más rápido posible Y ya, para el siguiente episodio lo terminaremos De acuerdo, entonces Esto es muy sencillo, lo que he hecho es una viga central De 2x2, de ladrillo Hasta abajo del todo De acuerdo, luego alrededor He hecho una especie de De cuadrado de cristal Pero espera que me ahogo Bueno, esto ya le pillé el truco, vale Al principio he ido muy lento, pero bueno Ya le he cogido el truco Después de 57, 58 minutos grabando Que no lo voy a grabar O sea, no lo voy a renderizar Ni lo voy a colgar Porque es muy aburrido, vale O sea, esta construcción me ha llevado mucho Pero bueno, para que os hagáis una idea A ver, antorchamos Que me asfixio, que me asfixio Entonces, lo que hacemos Como os he explicado Una especie de torre central Que va a ser el centro de la escalera de caracol Que va a ser de 2x2, vale O sea, podréis ver en el suelo 4 bloques, ¿no? 2x2 Entonces todo eso va a bajar Hasta abajo tipo columna Alrededor de la columna Dejando espacio para poner los escalones Voy a hacer una especie de estructura de cristal A modo de 4 paredes Que también bajen hacia abajo Una especie de rectángulo Hacia abajo de cristal Para que se vea bien el fondo Y luego voy a rellenar Mira, me vais a ver aquí más o menos Lo que llevo hecho Bueno, todo esto que llevo hecho Como al principio he tenido que Practicar un poco como se hacía y tal Me ha llevado casi una hora Muy aburrido Cada 2x3 me quedo sin oxígeno Tengo que poner Una antorcha Por cierto, no se pueden poner antorchas En los cristales Antes no he muerto de milagro O sea, no he muerto de milagro Porque no se pueden poner antorchas En los cristales No lo sabía Y casi me ahogo Pero bueno, hecho todo esto La verdad es que Para que veáis un poquito Como se va haciendo Es una estructura muy sencilla Aun poniendo cristales a los lados Obviamente dentro sigue habiendo agua Espera, espera, espera Que me asfixio otra vez Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer Para quitar agua? Porque como obviamente No he encontrado un templo submarino No tengo manera de encontrar esponjas Pues lo que voy a hacer Es poner arena ¿Por qué? Porque yo pongo arena Desde la parte de arriba La arena como se ve afectada Por la gravedad Como la grava Pues me va cayendo hacia abajo Entonces lo que hago Es voy a llenar Todo el hueco Entre la columna de ladrillos Y las paredes de cristales De arena Una vez que tenga Todo, todo, todo Lleno de arena Obviamente el agua Habrá desaparecido De dentro De la estructura de cristal E iré poniendo Según vaya quitando escaleras Iré poniendo O sea, según vaya quitando arena Iré poniendo escaleras ¿Vale? Entonces de verdad que Perdonad si este capítulo Me queda muy corto Me estoy quedando sin tiempo O sea, tengo ya prácticamente La familia a punto de llegar Porque hoy como fuera Pero, pero bueno El caso es que me va a dar tiempo A grabar el vídeo Lo voy a, lo voy a A montar Que simplemente poner el audio Porque yo utilizo un programa Para el audio Y utilizo otro programa Para grabar Lo monto más o menos bien Le haré un par de cortes Un par de cosillas Si veo que es necesario Y lo dejaré renderizando Mientras me voy con la familia a comer Cuando venga de comer Espero que esté renderizado Y lo subiré ¿De acuerdo? Va a ser un episodio Como repito Muy cortito O sea, no tengo ni siquiera 20 minutos para grabar Porque me quedan Aproximadamente 40 minutos Hasta que venga la familia Tengo que grabar Tengo que montar Me tengo que pegar una ducha Y me tengo que vestir Y tengo que estar A menos cuarto En la puerta esperando Entonces no tengo tiempo Para hacerlo todo Así que lo que voy a hacer Es en primer lugar Dejaros aquí esto Más o menos explicado Que yo creo que ya Lo he hecho En el próximo episodio No os preocupéis Voy a subir un poco esto más Voy a subir un poco más No os preocupéis Que en el próximo episodio Si que lo terminamos Y dejamos ya De alguna manera La escalera de caracol Dentro de la estructura De cristal sin agua Terminada Porque así a bote pronto Creo que esto me va a llevar 3 episodios El primer episodio No lo voy a colgar Porque me ha quedado Larguísimo Y super aburrido El segundo Va a ser un poco cortito Y con el tercero Lo terminaremos ¿Vale? Esta escalera de caracoles También me va a valer Para subir a la segunda planta De la casa Y es posible Que incluso haga Una tercera planta ¿Vale? Pero de momento Vamos a centrarnos En la escalera de caracol Una vez que hayamos Hecho la escalera de caracol A ver Voy a coger aquí Unos cuantos yerracos Perfecto También me gustaría Antes de terminar Este mini vídeo Es el capítulo Más corto de mi historia También me gustaría Terminar La casa del granjero Que es Esa habitación Que hicimos Bajo tierra Justo dentro De la estructura De la casa de vacas ¿No? Entonces de alguna manera Quiero también hacer eso Voy a coger un poquito De pala Para ir quitando Pero muchísima Para ir quitando La arena Porque hemos puesto Mucha arena Y nos vamos a ir A hacer unas cuantas cosillas Porque bueno Esto A ver Esto de aquí Un momentito Que se me ha olvidado Vamos a por madera De abedulo De roble De roble Yo creo Vamos a hacer el suelo De roble Vale Perfecto Perfecto Nos cogemos Todos los bloques posibles 64 stack Tendremos Vamos a cogernos Un poquito más Guay Perfecto Vale Ya sé que me habéis dicho Que no vuelvo a decirlo De Guay del Paraguay Pero es que se me escapa Es una expresión Que decía mucho mi padre Cuando yo era niño Y la verdad es que Involuntariamente Se me escapa Pero voy a hacer Todos los esfuerzos posibles Para no decirlo Vale Como veréis También tengo ya Se ha propagado Totalmente el césped Por lo que sería La superficie de la balsa Donde estamos haciendo La casa isla Así que también Habrá que quitar este camino Y todo eso Pero bueno Me he quedado a concentrar Una cosita Una cosita que quiero decir Me hace un pequeño inciso Mientras aprovecho Y me farmé un poquito Las huertas Bueno es que no tengo Mucho tiempo para huertas La verdad Vamos a ser concretos Y vamos a intentar Amazarlo lo más rápido posible Pero ya que esto es extremo Aquí no hay mods No hay absolutamente Nada que hacer Entonces va a ser Una serie totalmente Centrada en construcción Iremos adelantando Vamos a dar aquí Un poquito de comer A toda la vasca ¿Qué pasa vaquita? ¿Qué pasa bojita? ¿Qué pasa qué tal? Hola muy buenas Bienvenidos al canal ¿Qué pasa qué tal? Madre mía Qué presentación más cutre Este es el capítulo Más cutre de mi historia Pero bueno Lo quiero grabar Me he propuesto grabarlo Y así lo voy a hacer Bueno esto ya Esto también lo he hecho En el episodio anterior A lo mejor por eso Me ha salido tan largo Pero bueno Es muy sencillo Yo creo que en el episodio Si este Este sería el episodio 14 Pero claro Como en el episodio 13 No lo voy a subir Entonces este realmente Es el 13 Con lo cual el anterior Inmediatamente sería el 12 Yo creo que en el 12 Ya quedó bastante claro Cómo hacía esto Es un patrón muy repetitivo Queda muy guapete Y bueno Quiero decir que este patrón Se lo vi A un jugador de Minecraft Que también graba series Se llama Omar Z Es argentino Me parece El tío construye Estupendamente bien Es una pasada Y bueno Pues este patrón De las paredes Es muy parecido Al que lo utiliza Para hacer una muralla En el pueblo Entonces me gustó mucho Lo he probado Y la verdad es que Lo estoy metiendo En todo lo que hago La verdad es que Me encanta este patrón A su vez También he visto Un patrón muy parecido En una serie De un chico alemán Creo que ya lo comenté No estaba ahí No estoy seguro Si era alemán o no Pero bueno El caso es que me gustó Y entre un poco Que he visto a Omar Z Y otro poco Que he visto Al chico este alemán Pues he sacado yo Mi propia Variación Que yo creo que Era bastante guapa Entonces esto va a ser La casa de De alguna manera De los granjeros También lo voy a utilizar yo A modo de almacén Y bueno Pues en un futuro Cuando haga la granja De aldeanos Me tendré que traer Aldeanos De los pueblos que encontremos Voy a intentar buscar El pueblo más cercano Para traerme a aldeanos Y bueno Pues una vez que ya tenga Todo eso Pues aquí Meteré una pareja De aldeanos Seguramente haya que Quitar la puerta Para que no salgan O Cerciorarme De que los aldeanos No abran las vallas Bueno He hecho todo este frontal Yo creo que ha quedado Bastante guapete La parte de arriba La he cerrado Casi casi De una manera similar A la de adelante No le he puesto coble Para tardar un poquito menos Pero bueno Más que nada Para que no se me cuile Ningún animal Porque justo por esa parte Del tejado Está a nivel Con el suelo Entonces algún zombie Que quiera ir a por mí Pues se podría colar O un creeper Y liar la parda Entonces La casa de vacas Ya está terminada La casa del obrero Me quedan cuatro retoques Y luego hay una decoración Que tendré que pensar Que es lo que hacer Entonces en un futuro Cuando tenga a los aldeanos Y muchas vías de tren Iré trayendo aldeanos Los iré metiendo allí Y de alguna manera Iré poblado Todas estas casas Con aldeanos Otra cosa buena Es que cuando vaya a farmear O a parear A los animales Estén en un recinto cerrado De manera que no me venga Por la espalda Un enemigo Bien creeper Bien esqueleto Lo que sea Entonces tanto esta construcción Como la próxima Que voy a hacer Que la próxima ya será La casa para La casita O el redil O el establo En fin La casita para las ovejas Y para los cerdos Pues también me gustaría Tener un recinto cerrado De manera que yo pueda Farmear A los animales Sin ningún tipo de riesgo Porque estamos en extremo Aquí un fallo Me puede costar la vida Así que nada Dicho todo esto Verdad Es que yo seguiría jugando Ahora mismo Toda la tarde Pero no puedo Tengo que ir a comer Con la familia Me estoy quedando sin tiempo Me he gastado Un mogollón de arena No sé si tendré arena Para llenar todo el huevo Con las escaleras Pero bueno En fin Yo creo que De momento Suficiente Así que A ver Dejadme un momentito Que hago un poquito De harina de hueso Perfecto Como ya comenté Vamos a hacer un poquito De tinte verde Vale Vamos a separarlo Para ir más rápido Vamos a intentar Aprovechar el tiempo Todo lo posible Vale Bueno Pues tenemos tres hornos Funcionando Todo esto me va a valer Para hacer cristales Tintados de verde Pero como el verde Del cactus No me gusta mucho Con un poquito De polvo de hueso Lo vamos a poner Verde claro O verde cian Ahora mismo no me acuerdo Como lo denomina El minecraft Pero bueno Venimos aquí La mesa de craft Y salimos de dudas Pero ya mismo Vale Ah verde lima Es verdad Verde lima Lima limón Perfecto Me encantaban Los chiclas de lima limón La verdad Que era una pasada Bueno Pues vamos a cogernos Aquí unos Unos poquitos de cristales Unos poquitos de tintes A ver Perfecto Vale No se si podemos dormir Solo se puede dormir Por la noche El shader me Me confunde La verdad es que Parece que ya está atardeciendo Pero de momento De momento está atardeciendo No es de noche No puedo dormir Hay que esperar un poquito Este camino también hay que quitarlo Queda arrosamente mal Pero bueno Ha sido necesario Para que después de Trece episodios Por fin Trece episodios Que se dice pronto Trece episodios Para que por fin A ver si pudiésemos dormir Ya si Oye que bonito Que bonito se ve Las vistas Durmiendo aquí a la intemperie En plan Acampada máxima Vale Me encanta el shader Estoy super contento Con el shader Que tenemos por aquí quemando Los cristalillos Perfecto Yo creo que con 28 cristales Tenemos Entonces vamos a poner Blocker de cristal No panel No paneles De acuerdo Ponemos esto por aquí Tendríamos 16 Que yo creo que con 16 Tendríamos Y esto lo ponemos por aquí Voy siempre super justo De hueco en el inventario La verdad es que Necesito un inventario triple Para poder llevar Toda la porquería Que llevo siempre Oye que bonita que da Y que bien se ve De dentro La verdad es que Va a ser una construcción Así un poquito random No ha quedado Nada mal Entonces abrimos esta puerta Aquí tendríamos La casa de Del vaquero Un par de estas Perfecto Guay Entonces planchas De momento Espérate Vamos a quitar todo Vamos a hacerlo bien Antes de poner las planchas de presión Sobre un bloque Que no va a ser luego El suelo definitivo Esto que estoy dejando aquí Es porque lo voy a poner Con una madera Un poquito más oscura Seguramente ponga Madera De abeto No lo sé Porque es la que tenemos En las puertas A lo mejor madera De roble oscuro Que contraste Con las paredes de abeto Y el suelo Un poquito más clarito De roble Esto habría que quitarlo también Ok Vamos a poner por aquí Esto Perfecto Ponemos 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 Y ponemos Guay Y aquí ya tendríamos Nuestra madera de abeto Que la verdad es que Queda bastante bien Tenía pensado poner Madera de roble oscuro Pero como no tengo En el inventario Lo vamos a solucionar Con la madera de abeto Que también queda bastante bien Contrasta color Un poquito más oscuro Ahí va No tengo No tengo No tengo No tengo Que no tengo De nada Pero como se gastan materiales En supervivencia La verdad Vale Planchitas Y planchitas Perfecto Ahora lo que vamos a hacer Es poner aquí un poquito de cristal A ver Ponemos cristal Ponemos cristal Ponemos Uy No me gusta nada Que se vea la No me gusta nada Que se vea la pared Vamos a poner aquí Cobble Y coble Y coble por ahí también Bueno Eso no tendría que quitarlo La verdad es que no se va a ver Pero bueno Lo ponemos Lo ponemos Ahí va Podría haber quitado ese Bueno Da igual Esto de momento lo voy a poner Para que lo veáis Luego ya Luego cuando venga por la tarde A lo mejor Y esté preparando el próximo vídeo Pues a lo mejor ya lo cambia Antes de ponerme a grabar O no Pero de momento Para que veáis un poquito El efecto Este habría que quitarlo también Vale Este habría que quitarlo también Ponemos aquí un poquito De coble Perfecto Vete para adentro amiga No te quiero dar hacha Como tenga que desenfundar el hacha Bueno Se ha muerto Es que tengo un power stranger Con la mano Que alucinas Entonces esto sería más o menos El efecto de como queda Vale Esto se quita Se quita Se quita Se quita Y se quita Ahí va Ahí va Me lleva la escalera por delante Me caches en la mar Me caches en la mar Bueno Vamos a poner los cristales primero Para terminar esto rápidamente No sea que se nos cuelen más animales Oye Qué mal constructo soy De verdad Y ahí pues tenemos que poner esto Porque no tenemos más cristal Bueno Pues al final con 16 Me parece que he hecho No ha sido suficiente Bueno Pero más o menos Os hacéis una idea De cómo va a quedar De acuerdo Porque me gusta que se vea De dentro hacia afuera Y de fuera hacia adentro Pues un poquito lo que hay Las escaleras Que irían Tal que hay A ver Las he puesto bien Sí Vale Perfecto 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 Entonces esa sería la casa Donde van a vivir los ganaderos Así que nada chicos Como he prometido El vídeo va a ser muy corto Así que me despido de vosotros Tengo más prisa Que el coyote Presidiendo al correr caminos Como siempre Espero que hayas disfrutado Con el vídeo Tanto como yo Grabándolo Y hasta luego Noruego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!